Un saludo muy especial, lleno de cariño y de aprecio pastoral a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, a toda la gran familia Diseños de Vida, que nos ven en este momento en diferentes partes, desde diferentes lugares, donde podemos tener la gracia divina de llegar a cada uno de ustedes con este mensaje de edificación, de exhortación y también de consolación. Ese es el espíritu de la palabra, siempre que nos disponemos a recibirla con humildad, con sencillez en nuestros corazones. Estoy feliz porque estamos ya casi llegando a la recta final de esta serie maravillosa de los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, ese marco moral que el Señor definió de una manera impresionante para su pueblo Israel, pero que también se ha convertido en el direccionamiento de la moralidad para todos los seres humanos. Dios ha puesto en nuestro corazón, en todo ser humano ha puesto esa ley moral en nuestros corazones y hemos estado estudiando algunos direccionamientos de cómo debemos relacionarnos con nuestro Dios, esa relación vertical y estamos ya mirando algunos mandamientos que nos orientan de una manera directa y especial en cómo relacionarnos con nuestro prójimo, con las personas que están a nuestro alrededor. Así que vamos a disponer nuestro corazón, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos hable porque hoy vamos a estar abordando este noveno mandamiento que tiene que ver con no decir, no hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Oremos al Señor. Padre bendito y Dios eterno, una vez más estamos aquí dispuestos para que a través de la enseñanza de tu bendita palabra, los corazones que se disponen a recibirla con humildad sean edificados, sean instruidos, que la luz de tu verdad, la luz de tu bendita palabra ilumine cada corazón que en este momento tiene hambre y sed, que tiene el anhelo de seguir direccionando sus pasos de acuerdo a la voluntad y de acuerdo al diseño de Dios. Me dispongo Dios para que al abrir mi boca ella sea llena de tu entendimiento, de tu palabra, de tu sabiduría y cada corazón tenga el gozo de recibirla, la alegría de recibir la palabra del Señor porque ella es lo mejor que nos puede pasar. Damos a ti toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y Amén. No dirás falso testimonio o no hablarás falso testimonio. Vamos a colocar la base bíblica para lo que vamos a estar analizando según la palabra de Dios y comencemos leyendo Éxodo capítulo 20 versículo 16. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960 y dice la palabra del Señor, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es otro mandato que comienza con una con una negación, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago también de una manera muy directa nos dice allí en el capítulo 4 versículo 11 en la nueva traducción viviente. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. El apóstol Santiago relaciona el tema de el juzgar a los demás, el señalar, el levantar juicio contra otro, lo relaciona precisamente con esa petulancia que puede haber en el corazón humano con respecto a la ley de Dios. Nosotros no estamos para juzgar a los demás, nosotros estamos es para obedecer los mandamientos del Señor. Ahora bien, este noveno mandamiento, si nos damos cuenta, se enfoca en un miembro poderoso de nuestro cuerpo y ese miembro es la lengua. Usted puede leer allí en Santiago capítulo 3, el apóstol de una manera muy magistral, de una manera amplia, habla sobre ese miembro pequeño pero que si no lo controlamos, si no le damos un sabio manejo, termina metiéndonos en problemas tremendos. Grandes problemas, grandes dificultades se han presentado justamente por no saber manejar la lengua. Ok, quien sabe manejar la lengua, según el apóstol Santiago, es una persona que realmente ha madurado en su carácter y es una persona que por ende merece ser admirada. Mira lo que dice el apóstol Santiago 3.2, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces deberíamos trazarnos esa meta mis hermanos, de ser un poco más reflexivos y analizar de una manera como más atenta, cómo estamos usando nuestra lengua, cómo estamos utilizando nuestras palabras, qué uso le estamos dando, estamos edificando a las personas que están a nuestro alrededor con la manera como hablamos o por el contrario estamos utilizando como una espada que hace daño, que corta, que hiere a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando analizamos el caso de este noveno mandamiento, allí prácticamente encontramos que hay una prohibición sobre dos cosas específicas, este mandamiento está prohibiendo dos cosas específicas, en primer lugar está prohibiendo calumniar, que es hablar falsamente de otros, la calumnia es algo completamente prohibido para nosotros según la ley de Dios, calumniar y en segundo lugar también prohíbe dar falso testimonio y esta acción incluye tanto el que habla a favor como el que habla en contra en un tribunal sirviendo como testigo falso. Yo pienso que este es uno de los pecados más degradantes en la vida del ser humano, aquel que se presta, aquel que se atreve a jurar una mentira, realmente el diablo se ha apoderado por completo de su alma. ¿Por qué? Porque este pecado destruye la verdad y la confianza entre los hombres. Una persona que se presta para hacer falso juramento, para ser falso testigo contra alguien o a favor de alguien sabiendo que no merece esa defensa, se está prestando obviamente para romper la confianza, para romper la dignidad de las personas. Por eso quiero que en esta oportunidad analicemos dos aspectos interesantes que este mandamiento nos revela, dos cosas importantes que quiero que las tengamos bien presentes. El primer aspecto es que este mandamiento nos ha sido dado como reprensión. Diga conmigo reprensión. De ahí viene la palabra reprender. ¿Y qué cosas encontramos nosotros respecto a este mandato que nos reprende? En primer lugar, este mandato reprende a aquellos que aprueban una mentira cuya información es oficiosa. La palabra oficiosa significa que es una información no oficial, una información que no está confirmada, una información que todavía no es verídica, pero que entonces la persona inmediatamente la usa y la plantea como una verdad. Y de eso créame que está lleno el mundo. El mundo está lleno de una cantidad de informaciones oficiosas, no oficiales, oficiosas, que no están confirmadas, que muchas de ellas se prestan solamente es para empezar a generar amarillismo, para poder atacar de pronto la dignidad de alguien o de una institución. Entonces, este mandato nos reprende precisamente para que no nos dispongamos a eso, a aprobar mentiras, a aprobar informaciones oficiosas, pero que de pronto ya empezamos a considerarlas como legítimas. Y aunque la razón sea aparentemente justificable, tenemos que tener algo bien claro y es que Dios no necesita que nosotros mintamos para defender su gloria. ¿Cuántas veces utilizamos la mentira supuestamente para justificar algo bueno? ¿Cuántas veces utilizamos el falso testimonio para poder aparentemente guardar la apariencia de algo o de una circunstancia o de una persona o de una institución? Pues entonces, lo primero que este mandamiento nos reprende es a no, a no aceptar. Reprende a aquellos que se disponen a aceptar una mentira y que empiezan de pronto ya a hablarla como una verdad. Lo segundo es que también este mandamiento reprende a quienes minimizan, a quienes ignoran el acto de calumniar a otros. Nosotros los cristianos no podemos reducir, minimizar este pecado tan grave. Calumniar, levantar falso testimonio es algo supremamente degradante, supremamente grave. Y Dios nos reprende en cuanto a eso y con su mandamiento nos está diciendo que nos mantengamos alejados completamente de esa tendencia pecaminosa. En el Salmo 50, versículos 19 al 21, escucha lo que describe allí la palabra del Señor. Dice, tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. ¡Qué tremendo esto! Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio, está diciendo el Señor. Y pensaron que no me importaba, pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Cuántas veces aparentemente Dios se ha quedado en silencio, a pesar de que ha visto nuestra tendencia a estar calumniando, a estar levantando falso testimonio, a estar atacando la dignidad de otro. Y sabe que esto se da muchísimo y sobre todo en este tiempo y máximo cuando aquí en nuestra nación estamos a pocas semanas de unas elecciones importantes. Entonces uno nota, por ejemplo, en las redes sociales, uno nota en los debates públicos que se hacen con los candidatos, cómo se utiliza prácticamente o cómo se viola mejor este noveno mandamiento, levantándose falso testimonio contra el otro candidato, atacando su dignidad, atacando su persona. Y esto no es lo correcto. Y no es el ejemplo que nosotros deberíamos recibir de aquellas personas que están de pronto aspirando a ser nuestros líderes. No es lo correcto. Porque si hay algo que verdaderamente Dios rechaza, blasfema de su corazón, aborrece de su corazón, es eso. El estar enfocados en hablar mal, en calumniar, levantar falso testimonio contra nuestro hermano. Pero también este mandamiento reprende a quienes son tan malvados que se prestan para dar falso testimonio contra otros. Una reprensión directa. Una persona que se presta para levantar falso testimonio, ya sea a favor o en contra, pero que es falso el testimonio, su corazón es un corazón malvado, un corazón malvado. Por eso tengamos demasiado cuidado si en verdad es que somos creyentes, si en verdad es que somos hijos de Dios. Huyamos de esa tentación de dejarnos usar por el mismo diablo para poder levantar calumnia, para poder levantar falso testimonio. Porque es que calumniar es muy grave, mis hermanos. Calumniar es muy grave. ¿Saben por qué? Porque calumniar está íntimamente relacionado con destruir prácticamente la honra, con acabar, con menoscabar la reputación y la dignidad de una persona. Y eso es algo supremamente sagrado. Este es un pecado, lamentablemente, que no es posible restituirlo, restituir la honra. Así que cuidémonos de este pecado porque si Dios, piensa en esto por favor, si Dios va a juzgar las palabras allí en el último día, en el día final, si Dios va a juzgar nuestras palabras, pues cuanto más va a juzgar las calumnias injustas. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, la manera como nosotros utilicemos nuestra lengua, como dije al comienzo de esta enseñanza, va a determinar bendición o maldición para nosotros. Hay una responsabilidad enorme en la manera como nosotros administremos nuestras palabras. Porque por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Eso lo dice Mateo 12, versículo 37. Una persona que se presta para esta maldad, una persona que se presta para el perjurio, porque esto es lo que significa levantar falso testimonio, perjurio, está incapacitada para vivir en la sociedad civil. Una persona que se presta para este pecado tan horrendo, el infierno la incita a comer de su fruta podrida. Por eso cuidémonos, mis amados, y atendamos esta reprensión. Es lo primero que podemos extraer de este mandamiento número 9. Hay una reprensión directa. Y es que debemos huir como se huye de una plaga. Debemos huir de esta tendencia tan malvada, tan pecaminosa. Ahora, en segundo lugar, este mandamiento nos ha sido entregado como una exhortación. Primero, como una reprensión. Y en segundo lugar, como una exhortación. El llamado a través de este noveno mandamiento es a que curemos nuestro corazón de la malicia. Tenemos que curarnos, mis hermanos, de esa tendencia a siempre estar pensando mal de las personas. Que porque dijo, que porque hizo esa seña con su mano, de pronto con su rostro. Entonces ya empezamos a crearnos una película de esas bien terroríficas en contra de esa persona. Un cristiano debe cuidarse de la malicia. Un cristiano no debe dejarse influenciar por los conceptos que los demás emiten de los demás. Un cristiano debe darse a la tarea de poder comprobar de manera experiencial cómo es la otra persona. Y cuidarnos de estar emitiendo juicios apresurados sobre los demás. Por eso la exhortación es a curar nuestro corazón. A curar también nuestra lengua. De toda aquella tendencia que nos lleva a levantar falso testimonio o a levantar calumnia contra las personas. Entonces, ¿cómo protegemos nuestra lengua de la calumnia? De calumniar a los demás. La clave está en temer al Señor. Entre más sea fuerte el temor de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, seremos tardos para hablar. Seremos prontos para oír. Seremos tardos para hablar. Y seremos tardos para airarnos. El Salmo 19, versículo 9 dice, El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Entonces, esto es lo que nosotros debemos adoptar en nuestro corazón. Adoptar el temor de Dios en nuestro corazón nos va a llevar a querer siempre buscar lo puro. A buscar lo verdadero. A buscar lo justo. Entre más cultivemos el temor de Dios en nuestro corazón, Nosotros odiaremos el levantar calumnia, el levantar falso testimonio, el juzgar apresuradamente a las personas. Ahora bien, es el temor del Señor el que nos va a capacitar para poder también amar a nuestro prójimo. Y recuerde que el amor de Dios no guarda rencor. El amor de Dios no se predispone. El amor de Dios sencillamente acepta al otro tal como es, con sus errores, con sus flaquezas, con sus fallas. Y entonces no se agarra de esas fallas para estarle juzgando y señalando, Sino que teniendo la conciencia de que esa persona tiene esas fallas y esos errores, El amor de Dios le constriñe y le capacita para poder amarlo tal como es. Entonces, cuando nosotros tenemos el temor de Dios activo en nuestro corazón, Aprendemos a hacer la mejor interpretación posible de las palabras de otra persona. Cuando otro me habla, yo busco la manera de entenderlo. No de malinterpretarlo, sino de entenderlo. Siempre voy a buscar desarrollar empatía para poder comprender, Aun cuando de pronto me habla en el tono que no espero, Aun cuando de pronto utiliza ciertas palabras que no me caen bien, Busco la manera de entenderlo, por qué dijo lo que dijo. Algo tiene que estarle pasando, algo tiene que estarle sucediendo, Para que se haya expresado de esa manera, para que haya dicho lo que dijo. Tiene que haber un contexto que lo llevó a eso. Pero no utilizar esa palabra para malinterpretarla y sacar un juicio a priori, Y inmediatamente colocarle una etiqueta a esa persona. Es que esa persona es así siempre. No. Cuando tenemos el temor de Dios y el amor de Dios nos constriñe, Entonces tenemos la capacidad de siempre buscar e interpretar de la mejor manera Las palabras que estamos recibiendo o recepcionando de la otra persona. El temor y el amor de Dios son los mejores curadores de las divisiones. El temor de Dios y el amor de Dios es lo más eficaz para crear un obstáculo contra la calumnia. Cuando el temor y el amor de Dios están reinando en nuestro corazón, No nos vamos a prestar para generar divisiones, para levantar calumnias, Para presentar falsos testimonios, para juzgar apresuradamente, de ninguna manera. Así que enfrentemos, enfrentemos a los calumniadores, pero de una forma santificada. Tenemos que entender que estamos en un mundo lamentablemente donde es imposible que no nos hieran. Es imposible que no hablen mal de nosotros. Es imposible que de pronto nos mantengan como personas, mejor dicho, en buena reputación. En algún momento alguien hablará mal de nosotros, en algún momento alguien levantará una calumnia contra nosotros. Pero es ahí donde nosotros debemos entonces, aún cuando alguien quiera levantar un falso testimonio, Una calumnia contra nosotros, utilizar esa calumnia de esa persona para dos cosas. Número uno, para que nosotros le demos una utilidad positiva. ¿Cómo podemos hacerle o usar de una forma positiva la calumnia que se levanta contra nosotros? Examinando nuestra vida, utilizando eso que están diciendo, eso que están levantando contra mí, Utilizarlo para reflexionar de una manera muy coherente y decir, bueno, ¿Será cierto que lo que están diciendo yo lo estoy haciendo? Y darme la oportunidad de analizarme de una manera objetiva y ser franco y sincero conmigo mismo. Y si encuentro que definitivamente hay algo de verdad en eso que están diciendo de mí, Entonces, primeramente, confesar que Dios es justo. Porque Dios está utilizando a una de esas personas que está levantando cierto comentario, Lo está usando para que yo tenga la oportunidad de confrontarme con mi conducta, Con mi proceder, con mis acciones y encontrar de pronto algo que tengo que corregir. Y si es así, entonces darle la gloria a Dios porque Él es justo y en segundo lugar arrepentirme. Buscar la manera de cambiar mi actitud, buscar la manera de redireccionar mi conducta, Porque estoy en la tarea de cada día ser como Cristo. Pero si soy consciente de mi inocencia frente a esa calumnia, frente a eso que están diciendo contra mí, Entonces, el consejo que también debemos recibir es que no nos dejemos angustiar demasiado por esta situación. Porque es entendible que cuando alguien levanta un falso testimonio contra nosotros, Podemos caer en el desespero, podemos caer en la rabia, en el enojo, Podemos caer en la frustración y nos llenamos de soberbia y entonces nos desestabilizamos porque eso nos afecta obviamente. Entonces, si somos conscientes y nuestra conciencia nos da testimonio de que lo que están diciendo para nada es cierto, Fue una mala interpretación, fue un mal enfoque que recibió la gente de lo que yo dije o de lo que yo hice. Entonces, primero tratar de no angustiarme y permitir que mi regocijo, el regocijo de saber que lo que están diciendo es una mentira, Eso me lleve a dar testimonio a mi propia conciencia de que estoy libre de ese pecado. Y una buena conciencia, entiéndalo bien mi amado hermano y amigo, Una buena conciencia tiene poder para resistir un falso testimonio. Créame que sí. Y si no, pregúntenselo al mismo Hod. No fue para nada agradable el recibir esa experiencia de como sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, Lo único que hicieron a través de sus palabras y de sus consejos fue levantar calumnia, levantar un falso testimonio contra Él. Lo juzgaron, lo señalaron de manera incorrecta. En lugar de consolarlo, lo que hicieron prácticamente fue darle fuete a través de sus consejos. Lo hirieron más, pero Él se mantuvo en su integridad, Él se mantuvo en su buena conciencia, Él sabía cuál era su conciencia delante de Dios y es por eso que después Dios también lo honra y lo usa para poder restaurar a sus amigos que ya estaban prácticamente bajo el juicio de Dios por causa del falso testimonio. El Salmo 37, versículos 5 y 6, corrobora lo que estoy diciendo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Qué lindo, esto es un versículo muy alentador. Puede ser mi amado hermano, mi amada amiga que estás escuchando esta palabra, que alguien esté levantando contra ti un falso testimonio, alguien de pronto esté calumniando tu vida, esté atentando contra tu dignidad como persona. Te has sentido sacudido, sacudida, te has sentido atacado fuertemente por los comentarios que están sacando en estos últimos días contra tu persona, contra tu proceder, contra tu dignidad. Quiero decirte, si hay algo de verdad en eso, dale la gloria a Dios y busca un camino de arrepentimiento y cambia aquellas áreas que el enemigo está utilizando para atacar tu dignidad. Pero si eres consciente de que hay buena conciencia en ti, que todo lo que estás escuchando, tu conciencia te dice, todo eso es falso, no tengas temor, eso no es cierto. Entonces levanta tu mirada al cielo y espera que Dios en su tiempo, exhiba tu justicia como el sol de mediodía. Así sucedió con Jod y así sucederá también con tu vida. Deja que el que lo ve todo, que el que realmente sabe cómo son las cosas, pelee esa batalla por ti. Jod denomina la calumnia como el azote de la lengua. Él sabía cuánto duelen esos azotes. Dice Jod capítulo 5, versículo 21, del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Iglesia, ser protegidos de la lengua mentirosa es una demostración clara de la misericordia de Dios. Pero escúchame bien. Pero ser nosotros la lengua mentirosa, ser nosotros la lengua calumniadora, esto sí que es delicado porque nos pone en la mira de la ira de Dios. Así seamos cristianos, así seamos creyentes, pero si nos dejamos usar para ser los calumniadores, para ser los que empezamos a levantar falso testimonio contra alguien, ojo, la ira de Dios está sobre nosotros. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque aquel que se presta para traer división entre hermanos, aquel que se presta para levantar falso testimonio contra su hermano, está dentro de la lista de las cosas que aborrece el Señor y que su alma abomina. Proverbios 6, 16 y 19 dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y termina con la séptima después de la lista diciendo, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto es abominable al alma del Señor, despreciable, algo que Dios no soporta, algo de lo que Dios quita su rostro. Hay cosas malas de las cuales Dios aún se mantiene mirando y esperando el cambio en la persona. Pero hay cosas en el ser humano donde Dios quita su rostro, no lo soporta. Y una de esas cosas es cuando ven sus hijos una actitud de calumnia, una actitud de levantar falso testimonio contra el prójimo. Por eso cuidémonos, mis amados hermanos, amigos que me están viendo en esta oportunidad, cuidémonos de esta perversidad de la lengua, porque es una perversión, utilizando la lengua para levantar falso testimonio, para levantar calumnia contra el prójimo. Y caminemos siempre en el temor de Dios. Dispongámonos a hacer un uso correcto de nuestra lengua para que honremos el nombre de nuestro Dios y sobre todo para que siempre guardemos nuestro corazón de este pecado tan tremendo como lo es el perjurio. Oremos a Dios y pidamos su misericordia. Dios maravilloso y todopoderoso, te agradecemos por la enseñanza que nos entregas a través de este noveno mandamiento. Muchas gracias mi Señor porque colocas en perspectiva la seriedad, la seriedad de lo que implica usar de una manera desprevenida o de una manera también irresponsable nuestra lengua. Hoy nos has hablado sobre cuán malvado o cuán malvada es aquella persona que se presta para calumniar, que se presta para levantar falso testimonio, que se presta para traer división entre hermanos. Señor, guárdanos por favor. Y si hemos caído en este pecado, perdónanos Señor. Perdónanos Señor si hemos sido instrumentos del diablo, porque eso es lo que hace una persona calumniadora. Se deja usar a través del ministerio del diablo, porque ese es el ministerio favorito de Satanás. Dividir, colocar rencilla, levantar y colocar cizaña, intriga. Señor, hoy quiero orar junto con mis amados hermanos y pedirte que nos ayudes a hacer un uso correcto, Dios, de nuestra lengua para que aprendamos, oh Dios, a usarlas solamente en el marco de la verdad, para que nuestras palabras solamente sean enfocadas y sean usadas para edificar, para poder bendecir a los oyentes, para poder oh Dios, levantar estandartes de verdad. Guárdanos de utilizar la lengua para levantar la mentira, para edificar calumnias, para edificar falsos testimonios. Guárdanos Señor, porque si un día vamos a ser juzgados por las palabras, cuánto más seremos juzgados también por las malas acciones de nuestra lengua. Dios Todopoderoso, que la palabra que hoy nos has entregado nos ayude a revisar de una manera honesta cómo nos encontramos con respecto a este noveno mandamiento. Y si hemos fallado, te pedimos perdón y ayúdanos para empezar a encauzarnos en la senda correcta y en el uso correcto, Señor, de nuestra lengua. Porque como nos lo dijiste al comienzo, Señor, cuando una persona sabe darle un sabio manejo a su lengua, es una persona que ha madurado, que se ha perfeccionado en el carácter de Cristo y es digna de ser admirada. Aquí estamos, mi Señor, deseando cada día mejorar, deseando cada día ser mejores personas, para darle la gloria a nuestro Señor, no para alabarnos a nosotros mismos, sino para darle la gloria al único que merece. ser alabado por su gracia y misericordia, por la vida de Él operando en nuestros corazones. Bendigo tu nombre y te agradezco por esta palabra y creo, mi Señor, que cumplirá un propósito muy específico de bendición sobre todas las personas que la han recibido. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video.